Arrancan las competidoras del Miss Prigness Stay, la partida es lenta para el 2, Valued Ida, se queda en el último lugar, salta rápidamente Misty Lake a tomar la punta, ataca Lounge, se acomoda en el segundo, Miss Harry está en el tercero, en el cuarto intenta movilizarse la yegua Yu Almost Hand, luego lo viene haciendo por la parte externa Carmelina, más afuera está el 8, la yegua Closing Ad, más atrás viene quedándose por la parte central de la cancha, la número 12, la yegua Belle Blue Bell, detrás de ella trata de meterse el discredo, luego lo viene haciendo el 11, la yegua Belle End, mientras que el 9, Cat Closing y el 2, Valued Ida, está en los últimos lugares, 23 exactos, el primer cuarto de milla, Misty Lake está en la punta, ataca Yu Almost Hand, por la parte interna y Lounge, por la parte central de la cancha, en el cuarto intenta acercarse, por la parte externa el 5, Lady Moscato, cuando ingresan ya a la recta final de Pílico, es el Miss Prigness Stay, y Misty Lake se escapa en la punta con 4, con 5 cuerpos, Yu Almost Hand, está en el segundo, en el tercero aparece Lady Moscato, pero está crecida el 1, la de Zafi Yosses Jr. con Flavian Pratt, trae ventaja de 5, de 6 cuerpos, y se les vino de punta a punta, galopando, ganó Misty Lake, número 1, en el segundo, el 3, Yu Almost Hand, tercero para Discret, el cuarto, Cat Classic. ¡Gracias! ¡Gracias!